Vamos a estar dialogando con quien es el gerente comercial de IVECO Argentina, Matías Casella, a quien le decimos muy buenas noches. Buenas noches, Valeria, un gusto. Gracias por la oportunidad de estar hablando con ustedes. Bueno, bienvenido entonces a través del Éter de la Radio poder compartir, creo que un tema que siempre es importante para los transportistas, pero en este caso, en esta particularidad, también creo que toma mayor importancia hablar sobre las cuestiones comerciales y las posibilidades de financiamiento, ¿no? Claro, sí, por supuesto. A ver, son momentos complicados, pero bueno, un panorama totalmente difícil que se resiente de día a día, pero totalmente de mucha incertidumbre, ¿no? Perdónenme si se escucha algo detrás, pero tengo también... Sí, Matías, querés que nos... Se quedó en casa con las familias. Imaginamos. Bueno, hablar de este contexto que tiene que ver precisamente frente a lo que es la financiación, un tema que es tan importante para el transporte en líneas generales y creo yo en estos momentos aún más. Sí, mirá, hoy creo que hay que dividirlo en dos partes. Todos sabemos muy bien que estamos transitando un tiempo muy complicado, no solamente ahora por la pandemia que se resintió, sino que ya veníamos en el mercado de camiones con complicaciones acomodándose al contexto macroeconómico, ¿no? Y cuando estamos viendo un cierto avance en lo que era al principio de este año, cayó la pandemia, cayó este famoso COVID-19 que hizo que todos reajustáramos la situación y ir viendo de mes a mes, ¿no? Porque hoy, por hoy, uno tiene que ir viendo mes a mes que es lo que nos depara. Porque encima también hay realidades totalmente distintas. Hay lugares del país donde mueven las fases que ya habían pasado y hay otras que ya están acercados a la fase 5 o así transitando la fase 5 y eso se hace muy complicado para ver para adelante, ¿no? No nos olvidemos, y siendo un poco más en concreto de los números, nosotros, de 2019 al 2018, nosotros también estuvo una caída alrededor del 40% y hoy por hoy estamos viendo lo mismo ya un 2020 contra un 2019 en lo que va este año con las registraciones. Pero sin ir más lejos también, en estos últimos meses las ventas se han acelerado, nosotros hemos hecho dos aportes importantes, uno para seguir día a día con nuestros clientes y acompañándolos, tratando de que aquellos que necesitan un camión cero kilómetros, darles facilidades. Hemos dado un abanico muy importante en cuanto a financiaciones con un brazo muy fuerte que es nuestra financiera, la CNH Capital. Recuerden que nosotros somos parte del grupo CNH Industrial, donde está Hedrick, donde está Neoholan, también está Ibeco, está Fiat Power, Tren de Motores, y también está nuestra financiera CNH Capital, donde ha dado con distintos planes, nos ha permitido acercarnos aún más con nuestros clientes, y después con bancas privadas, donde hemos dado muchísimas alternativas de financiación, o sea, llámese Galicia, llámese Santander, llámese ICBC, llámese Credicop, Superville, y podrían nombrar muchísimos de los bancos, creo que hemos hecho acuerdo con todos, justamente para estar bien cerca de nuestros clientes. Eso orientado a la comercialización. Pero también dimos en este contexto tan complicado acompañamiento a nuestros clientes, tratando de hacerles más laxo estos momentos difíciles, ampliación de garantía por 60 días, en todo lo que fue aquellos que iban a cubrirse o cerrarse la garantía en los plazos de abril y mayo, extendimos la garantía, extendimos la ampliación de tolerancia a 5.000 kilómetros para la ejecución de los mantenimientos, hemos dado postergación de pagos a aquellos que tienen contratos de mantenimiento con nosotros, o sea, tratamos de abarcar en este nuevo universo acercándonos en todos los puntos donde está a disposición. Un dicho más, ahora en junio nosotros hemos lanzado en todo lo que es Aftermarket Solutions, que es la parte de postventa, aliriéndonos a este nuevo país, a este nuevo contexto de que el mercado cada vez va más a lo digital, nosotros nos sumamos a la plataforma de mercado libre para que también los repuestos estén lo más pronto posible y lo más cercano posible a nuestros clientes. O sea, seguimos, pese a que sean momentos complicados, seguimos creciendo, seguimos buscando alternativas para cubrir todos los baches que hoy por hoy pueda llegar a encontrar un cliente y estar nosotros ahí cercanos a ellos. Sí, seguro. Preguntarte en este marco, hablar de algo importante que tiene que ver con lo genuino, hablar con el tema de los repuestos, la loquística en general, ¿qué tanto les incidió a ustedes el tema de la pandemia en todo esto? Mirá, principalmente, el primer tiempo fue un poco más de acomodarnos a las legislaciones que tenían cada uno de las provincias, porque no solamente a nacional, sino provincial, que he conocido muchas restricciones que han sufrido los transportistas pese a tener el permiso, después, cuando uno iba transitando en el país, se complicaba un poco más. A nivel nuestro, la verdad que no frenamos, desde el momento uno, no frenamos con ninguna disponibilidad de nuestros repuestos. Nosotros tenemos un depósito de alrededor de 10.000 metros cuadrados, el propio Ibeco, donde tenemos la disponibilidad sin ningún tipo de problema, hemos llegado a nuestros concesionarios sin ningún tipo de problema, nuestros concesionarios están abiertos desde el momento número uno, adhiriéndose a los protocolos de seguridad y higiene, y también adaptándose a cada una de las fases, ¿no? De la manera más restrictiva, dando turnos para poder atendernos, nuestros 0800 abiertos, o sea, nuestros tres pilares, principalmente ir a... Estamos... A ver ahí. ...de nuestros clientes, después mantener la estabilidad... Perdóname, Matías, ¿me escuchás? ...también cuidar el negocio Ibeco, pero... Matías. ...es un poco muy importante el cliente, o sea, no dejarlo de lado y siempre estar acompañándolo, ¿no? Perdóname, te decía que no se escuchó la primera parte, ¿podemos compartir nuevamente los tres pilares que citabas? Sí, 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 por supuesto. Número uno, el pilar este que te mencionaba de la salud de las personas, no solamente del grupo, sino también de nuestros clientes, por eso, todo nuestro profesional, como nosotros también internamente seguimos los protocolos de seguridad y higiene correspondientes a este contexto, lo otro es la estabilidad y necesidad de nuestros clientes y después también el negocio Ibeco, ¿no? La salud y el negocio Ibeco. Entonces, tratamos de generar todos los espacios y cubrir todos los espacios necesarios para que nuestros clientes no se sientan solos en este momento, ya sea un acompañamiento, como te comentaba antes, de garantía, de tener el servicio disponible ante cualquier emergencia, de tener el repuesto disponible ante cualquier emergencia, ante alguna complicación de pago, entender esa situación y poder acompañarlos. O sea, estamos muy focalizados en este momento de estar bien al lado de nuestros clientes. Bueno, la verdad que no queríamos dejar pasar de poder visibilizar un poquito este tema que por otro lado tiene que ver con el compromiso y el esfuerzo, ¿no?, que hacen las marcas de poder estar a la altura de las circunstancias a pesar de la emergencia, ¿no? Sí, sí, son momentos complicados, veníamos transitando en el mercado, también es una situación complicada de caída del mercado, pero no por nada esto nos lleva a pensar en negativo, al contrario, pensar en positivo, en optimismo, en buscar todo el tipo de alternativas. a ver, nosotros no solamente hicimos este acompañamiento, seguimos apostando, seguimos apostando en el país, o sea, somos productores desde hace más de 50 años en un país, este va a ser más de los años 51, hicimos lanzamientos de producto el año pasado, hicimos lanzamientos de producto este año, pese a estar en este contexto de pandemia, nosotros hemos renovado la cara de todos nuestros camiones, hicimos el lanzamiento de las nuevas tecnologías a GDC, nosotros ya desde el año pasado buscamos un cambio de paradigma en el país, si bien somos líderes mundiales de este tipo de tecnología, la trajimos para Argentina, que no es una novedad, pero hablar de camiones puramente y exclusivamente de GDC y no convertidos es un cambio de paradigma en nuestro rubro, ¿no? Y este año, no solamente de lo que lanzamos el año pasado, este año sacamos a la venta el primer camión a GDC, producto nacional, fabricado acá en nuestra planta en nuestra planta de Córdoba, entonces, como te decía, es no solamente acompañar en distintas medidas necesarias de corto plazo, sino seguir pensando a futuro y apostando fuertemente en el país. En este sentido y por último, llevarte al encuentro que se realizó el año pasado aquí en Chivilcó y en el marco del encuentro solidario de camiones, que por otra parte siempre hablar de solidaridad y de transporte es interesante, y la presencia precisamente de IVECO en el marco de los 50 años, ¿no? Sí, 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 para nosotros el año pasado, para nosotros fue unos años especial estar en América Argentina, pero el año pasado fue un año de conmemoración, o sea, un año de mucha importancia para nosotros, de corazón argentino, no podíamos, tratamos de estar en todos los lugares posibles justamente conmemorando esto, principalmente fuimos hasta, hemos comercializado el camión especial, el camión, hicimos una edición limitada de 15 camiones del camión de 50 años de IVECO, lo hemos mostrado en este cuadro, pero hicimos, para nosotros fue una conmemoración el año pasado, hemos estado en distintos eventos conmemorando este hito, que es importante, ¿no? 50 años apostando en el país. Sí, hemos tenido la suerte de poder tenerlo precisamente aquí en Chivilcoy, por eso te lo citaba. Sí, 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 lo recordamos, para nosotros fue un año muy importante y justamente en ese año de 50 años en el país también pudimos lograr y mantener y vamos todavía por ese camino de seguir manteniendo por otro año más, en el pasado fuimos líderes por décimo año consecutivo en el mercado de camiones, arriba de 16 toneladas, justamente el mismo tiempo que cumplimos nuestros 50 años, ¿no? Entonces fue, el año 2019, pese a haber sido difícil, fue un año muy importante para Ibeco y muy, muy bueno, muy bueno y obviamente adaptándonos a este año 2020 pero con muy buenas perspectivas. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio y por supuesto seguramente no va a ser el último. No, por supuesto, el placer es mío, te agradezco muchísimo por el espacio, esperemos totalmente que no vayas a ser el último, siempre a disposición y quería aprovechar el espacio también para agradecer a todos los transportistas que están en este momento día a día en las rutas brindando alimentos o cualquier tipo de necesidad primordial que están saliendo todos los días que tengas una buena noche muchas gracias Gracias Valeria Ahí estaba entonces Matías Cacé y gerente comercial de Iveco Argentina compartimos una linda pausa musical ¿te parece? Esto es El Borne en el Aire te acompañamos hasta las 21.30